Esta noche en tu cama me dejarás sin palabras Las mañanas son más tristes cuando pienso en tu mirada Vos me haces sentir como algo raro en mí Una inútil con trastornos que se hace resistir Nadie más que vos me hace estallar la razón Pero bien sabes lo mucho que me cuesta estar de pie Tu mirada va volando hacia otra eternidad Mis pupilas ya no saben hacia dónde avanzar Momentos que se van, son horas que ya están Miradas al vacío de lejos pasarán El pasado fue recuerdo del ayer No sirven las palabras para consolar al rey Nadie más que vos me hace estallar la razón Pero bien sabes lo mucho que me cuesta estar de pie Tu mirada va volando hacia otra eternidad Mis pupilas ya no saben hacia dónde avanzar No, 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 no Ya no me dicen nada Son vacías y nos llenan el alma Tus pisadas siempre les parramadas Ya no asombran